Y ahora, dale más la música al compa Desde que llegaste, no me quema el frío Me quiere ver la sangre, oigo mis lágrimas Desde que llegaste, no es feliz, es mi visión Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Un cantante de una nube, aventurero Un pasador de mariposas, cuando te veo Y descubrir dos, tres palabras, cuando te quiero Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó una duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, a sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Un cantante de una nube, aventurero 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 Cuando te veo Y descubrir dos, tres palabras, cuando te quiero Y descubrir dos, tres palabras, cuando te quiero Pero, bueno, te queremos Un cantante de una nube, aventuran Un cantante de una nube, aventurero Un cantante de una nube, aventurero Un cantante de una nube, aventurero Y esconder viktigt Un cantante de una nube, aventurero